Psico-sociología Psico-sociaciones cotidianas de investigación Pero hubo una excepción Bien notable, un aprendiz de 16 años Que trabajaba allí en su futura profesión Sin haber terminado todavía el colegio secundario Estaba plenamente dispuesto A ser fotografiado e interrogado Sin timidez ni temor Con puro entusiasmo El periodista comentaba después con el jefe del laboratorio Que si ese futuro investigador Se convertía en un científico de alto nivel Sus probabilidades de hacerse famoso Iban a ser muy altas Y el primer nivel la diría Podría llegar a ser considerada un genio Porque tendría creatividad No solo para hacer Sino también para mostrar sus actos y sus obras Ya no hay más creadores sublimes Se terminaron los genios Se acabaron los inmortales Un ejemplo clásico El de pintores como Vincent van Gogh O Paul Gawain Que no tuvieron el menor éxito en vida Y sin embargo hicieron una obra Que hoy se cotiza en millones Muestra que no siempre es fácil detectar a un genio Mientras no sea otra cosa Que el señor que vive a la vuelta de mi casa Para ser genio también es necesaria la consagración Es muy probable que hoy haya más genios Que en toda la historia de la humanidad Pero que no hayan salido a la luz del día Ciertos personajes de la historia antigua o reciente No dejan dudas cuando llega el momento de calificarlos ¿Quién se negaría a llamar genio A Einstein, Leonardo da Vinci o Picasso? En cambio cuando se trata de definir ¿Qué es la genialidad? El asunto se pone más difícil Hay numerosas fórmulas Pero ninguna que es satisfaga completamente por su precisión Su amplitud usó claridad Al final se termina diciendo En un círculo tan vicioso como el del perro Que se muerde la cola Que genios son quienes producen obras geniales Sin embargo existen atajos para llegar a entender ¿Qué es un genio? Uno de esos caminos alternativos Es acudir a la idea de creatividad Otro sumarlo a ésta La constancia y la persistencia en el trabajo 10% de inspiración 90% de transpiración Como dijo Thomas Edison El tercero La existencia de una obra intelectual o artística Que marque un hito en la historia de la cultura Y el personaje que reúna estas tres condiciones Se convertirá en inmortal Como presuntuosamente se califican a sí mismos Los miembros de la academia francesa El genio es un ser excepcional ¿Es también un loco? Quienes han investigado la vida de los grandes innovadores Haya o no un acuerdo en llamarlos genios Dicen que inevitablemente la creación No es posible sin algo de locura o de irracionalidad Sin momentos de zambullida En la insonación desenfrenada O la pérdida de la noción de tiempo y lugar Escritores y artistas de distintas épocas Acudieron al alcohol o a las drogas Para exaltar sus sensaciones Y ampliar la capacidad de la mente Con resultados tan lamentables Como la caída definitiva en la demencia La incapacidad, la depresión o el suicidio Pero nunca el acceso a la búsqueda Calidad de genio Porque como dijo el escritor Como dijo el escritor español Jacinto Bernadente El genio triunfa siempre Pues el que se deja vencer nunca llega a serlo Hay quienes opinan que el genio solo llega a serlo Si logra conservar en la edad adulta Toda la frescura mental de la niñez Alvin Einstein decía Mi desarrollo mental fue tardío Y por eso empecé a preguntarme Sobre el espacio y el tiempo Las cosas en las que piensan los chicos Cuando yo era adulto Y al lingüista Noam Chosky Que en la década de 1970 Planteó teorías revolucionarias Sobre el lenguaje Dijo que los fenómenos que me preocupaban Habían sido considerados Siempre como cuestiones obvias Pero lo que yo hice Fue justamente preguntarme Sobre esas cuestiones obvias Como hacen los chicos Aunque los estudiosos afirman Que esa abierta mentalidad infantil Puede ser un tesoro efímero Sobre todo cuando el inundador Se incorpora a las rutinas De la investigación científica organizada O cuando el creador En alguna disciplina artística Se amanebra y pierde la frescura original Según los amantes de la estadística Los grandes cerebros Pueden llevar a cumbres Creadoras en ciencias exactas Alrededor de los 20 años Mientras escritores y artistas plásticos Desplían al máximo sus capacidades Cuando rondan los 30 Un genio ama lo que hace Y trabaja sin descanso en su obra Esas dos condiciones Son las que permiten La producción de una obra inmortal Las que hacen que el genio Se consagre como tal Pero no siempre la obra Se deja conocer por el público Falta el éxito La fama no se acerca Y esto ocurre cada vez más Especialmente en el ámbito de la ciencia ¿Cómo surge la creación? Al parecer una de las claves Del descubrimiento original De la pinta del ovillo Es un momento de gran descanso mental Por ejemplo Por ejemplo A data Christie Se le ocurrían los argumentos De sus novelas policiales Mientras lavaba los platos A Charles Darwin Se le presentó la fórmula básica De su teoría De la selección natural Mientras miraba girar Las ruedas de un carruaje Carl Popper Encontraba las soluciones A problemas lógicos Cuando tallaba madera Y Arthur Clay Imaginó su novela 2001 De visión del espacio Mientras tomaba sol En las playas Mirando el ir y venir de las olas Por supuesto que Darwin Había trabajado en el tema Durante años y años Agatha Christie También elaboraba tramas de misterio Estuviese donde estuviese Y lo mismo sucedía con los demás Trabajo, trabajo y más trabajo Hasta que llegaba el instante Supremo de la inspiración En su libro Creative Nights El norteamericano Howard Warner Toma como ejemplos De mentes creadoras Las de siete personalidades Nacidas durante el siglo pasado Y que marcaron con su obra La cultura del siglo XX Sigmund Freud Albert Einstein Pablo Picasso Igor Stravinsky Thomas S. Eliot Martha Graham Y el Mahatma Gandhi Trascendieron la resolución De problemas existentes Son una muestra Del grupo de personalidades Cuyos descubrimientos Cambiaron radicalmente Nuestras perspectivas En numerosos campos De la cultura En su libro Werner sostiene Que el estudio De las personalidades creadoras Y de la creatividad Ha superado La antigua idea De la psicología De principios del siglo Cuyo énfasis Al revés de lo que dice Al revés de lo que dice el refrán Es el bosque El que impide ver los árboles Pero también ocurre Que en el amplísimo Campo de investigación Científica Las nuevas formas De trabajo Coartan La emergencia De personalidades Distinguidas Prima del trabajo En equipo Y el individuo Se diluye En el conjunto Así era en la edad media Cuando la actividad Intelectual y artística Estaba recluida En los conventos Y en las corporaciones Donde solo destacada El conjunto Y no las personas En los actuales Equipos de investigación Siempre hay un jefe O un patrón Como lo llaman los franceses Pero no siempre Es el más brillante Ni el más creador Por ser jefe De un laboratorio Puede depender De otras cualidades Que nada tienen que ver Con la inteligencia O la creatividad Y mucho menos Con el genio Además en muchos casos Ese laboratorio Es parte De una importante institución De una gran empresa O de una prestigiosa universidad El registro público Recordará entonces El nombre del instituto Pasteur De la empresa Tal o cual Y del instituto Tecnológico De Massachusetts Aunque no el de los científicos Que lograron Una revolucionera Fórmula O encontraron La tan esperada vacuna Es muy probable Que en la actualidad Ocurra que el genio Es decir Ese espíritu Que los antiguos Creían habitaba A cada ser humano Y dirigía a su destino Pero que el pensamiento Moderno Atribuye Solo en individuos Muy excepcionales Este más distribuido Que antes Y que finalmente Haya más genios Que hace un siglo Pero que no sea fácil Advertir su presencia En última instancia Sus obras Hablarán por ellos Y la posteridad Quizás Rescate sus nombres Para inmortalizarlos Psicosociología Steven Spielberg Bill Gates Los Beatles Stephen Howing Bertrand Tadamier Robert Gagiot Charlie Parker Edward Wilson Steve Jobs Glenn Gold Cesar Milstein ¿Debería incluir Estos nombres En una lista De posibles genios De la segunda mitad Del siglo XX? Es probable Que el paso del tiempo Coloque a algunos De ellos En la marquesina De los grandes creadores Cuyo obra realmente Merece el calificativo De genial Mientras que al resto Lo dejará En un segundo plano El de los talentos Destacados Que serán recordados Solo por una determinada Innovación Por otra parte Existen creadores Poco conocidos Por el público Pero consagrados Ya por sus pares Es el caso Del lingüista Noam Chosky El biólogo Stephen Howell O los físicos Ed Wheatling Y Richard Fenneman Cuyos trabajos Son considerados Revolucionarios En sus respectivos campos Por otro lado Cae la siguiente pregunta Es válido hablar De genio En el caso De deportistas Destacadísimos O este calificativo Solo debería De aplicarse En forma excluyente A aquellos personajes Cuyo obra Está dentro Del campo De intelecto O la sensibilidad Artística En el terreno De las ciencias La durmadora Cantidad de trabajos Que son publicados Permanentemente Aportan Novedades Que a veces Ronda la genialidad Pero suelen ser obra De grupos De investigadores De equipos Difícilmente De genios aislados Y en el caso De publicitados Tipos Hawkins Considerado Por los medios Como el heredero Einstein La opinión De sus colegas Es mucho menos Llegar a serlos Entre los cuales Fue muy soberano En los años 50 El pequeño director De orquesta Italiano Pierino Bamba También lo trataron Los espectadores Con su talento Para las tablas Artistas Como Shirley Temple Miquel Winnie Chucky Wall Y Judy Garland Quienes se hicieron Famosos en la infancia Como protagonistas De películas De mucho éxito En algunos países Los chicos Superdotados Son enviados A escuelas especiales Una experiencia Sobre la cual Aún no se tienen Resultados claros Acerca de sus ventajas O desventajas Para el desarrollo De una personalidad sana Por lo general Tales instituciones Apuntan a incentivar Las cualidades Que hacen de estos menores Seres de decepción Pero interés De objetivos Ajenos al individuo Por ejemplo En la ex unión Soviética Existía una escuela Para 300 superdotados En Nuevos Zybrecht La ciudad de los sabios Donde se trataba De sentar Los garrajos Más exacerbados De cada chico En vez de buscar Formarlos Como seres humanos Normales En Israel El estado También se ocupa De educar A los superdotados Y uno de los ejemplos Más difundidos Es el de Dan Gluck Un chico Con grandes capacidades Matemáticas Quien a los 5 años Habría enviado Al gobierno De Tel ADLD Una carta Con detalladas propuestas Para resolver El problema Palestina Aunque las informaciones De nadie dicen Que tienen que ver Esas capacidades numéricas Con un tema político Ni a cual de ambas partes Favorecían Esas propuestas Otros países Que promueven El desarrollo De los superdotados En cuanto tales Son Canadá El Japón Los Estados Unidos Y China En cambio En el resto del mundo La escuela Tiende a considerar A los chicos Con mayor o menor Inteligencia En su verdadera dimensión Como personas dignas De un futuro Elegido por ellos mismos Y no impuesto Por razones estratégicas En la historia De la humanidad Hubo una serie De personalidades Para las cuales La calificación De genios Es la única posible Ellos son Dante Alighieri 1265-1321 Máximo poeta De la lengua italiana Aristóteles 384-322 Antes de Cristo Creó las bases Del pensamiento occidental Ludwig van Beethoven 1770-1827 Fue el mayor músico Del siglo XIX Gil Ángel Bunarroti 1475-1564 El máximo pintor Y escritor Del renacimiento Miguel de Cervantes 1547-1616 El más grande De los escritores De la lengua castelana Marie Curie 1867-1934 Descubrió la reactividad natural Charles Darwin 1809-1882 Descubrió el mecanismo De la evolución De las especies Thomas Edison 1847-1931 Fue el inventor Más prolífico De la historia Albert Einstein 1879-1955 Revolucionó La física teórica Sigmund Freud 1856-1939 Reveló el papel Del inconsciente En la conducta humana David W. Griffith 1875-1948 Convirtió El cinematógrafo En arte Hipócrates 460-377 Ac Fundó La medicina occidental Wolfgang Wolfgang A. Mozart 1756-1791 Uno de los más grandes compositores Isaac Newton 1643-1727 Descubrió la ley De la gravedad universal Pablo Picasso 1881-1973 Marcó el arte plástico Del siglo XX Rembrandt van Riegin 1606-1669 Uno de los más grandes pintores de todos los tiempos William Shakespeare 1564-1616 El más natal y dramaturgo de la historia Unas natal y dramaturgo de la historia Unas natal y dramaturgo de la historia Unas natal y dramaturgo de la historia